Ah, ah, oh yeah, sabrosa, sabrosa, princesa, mentira soy bien, la la la, mi hijo, pizza, es pizza, me gustas, ay yo quiero macho, no, chefcito, un de pumbas chingada madre, nooo. Luego yo también me confundo un buen con el inglés, pero aprende que buen es cuando, but, espero, y you, me gustas mucho bebé, ardilla. Este es el único personaje que quiero jugar, vamos a ver una tira. Fue el perro, ma, a mí no me regañe. Salud, qué pena. ¡Gracias! 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 ¡Aquí va! ¡Aquí va! Listo, ya está tranquilo, ¿eh? ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Aquí Va! ¡Aquí va! ¡Si! ¡Super! ¡Aquí va! ¡Si! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Si! ¡Suscríbete! ¡Ah, mira! Se este en octavo lugar, Dr. Mario Caballero ¡Ah, mira, las cinco estrellas! ¡Ah, mira! ¡Hija! ¡Hija! Me gané al pitufo fiestero El pitufo más hermoso del mundo 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 El pitufo más hermoso del mundo